No fue tanta gente porque López Obrador dijo que no vayan, que no vayan, que por lo de la pandemia. Pues sí, eso es irresponsable, llamar a la gente a salir a marchar cuando hay brotes. Pero si iba a haber un apoyo masivo al presidente de la república y pues están en el bastión de la Ciudad de México y le iba a demostrar fortaleza para derrotar al Frena, o sea, humillarlo, o sea, que se hubieran reunido, no un millón, pero unas 200 mil personas, una cosa así. Pues el Frena ya no lo utiliza ni se burla, porque aquí están, acuérdense que cuando el Frena empezó a hacer marchitas y tomar el zócalo, los obradoristas se burlaron porque no llenaba tanto, ¿no? Decían que Frena decía que se reunió 150 mil personas y en realidad pues eran 40 mil, 50 mil. Pues ahora el movimiento del millón, pues no reúne el millón, sino reúne 5 mil, 6 mil a lo mucho. Unos dicen que hasta es mucho menos que esa cifra. Espérense, dejen, dejen apago esta madre porque me voy a enfermar. Me lo puse en la cara y me va a chingar esta chingadera. Bueno, vámonos a esta nota, vámonos a las notas, dice, saludos cordiales a todos. Dice Rafita, fuimos más de lo que dicen Rafita. Sí, pero tampoco no fueron un millón, no exageren. No, 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 se, o sea, se ve mucho menor, ¿no? Ah, pues, ¿cuánto les parece un dato serio? ¿7 mil? No se ve que sean muchos, ¿no? Pero ese no es el problema ahorita de cuántos son. ¿Por qué los obraduristas se pelean tanto en las cifras? ¿Por qué quieren presumir que son un chingo y son todo el pueblo? Siempre son eso, nomás se va, ¿por qué no se basan en un proyecto nacional? Que es lo que verdaderamente debe importar. Dice Rafita, fuimos más Rafita. Sí, pero están peleándose con el Frena en eso y el Frena ahorita, pues, los va a humillar. Los va a humillar porque ellos van a decir, mira, nosotros llenamos más, ustedes hicieron el ridículo. Entonces, esas cuestiones están ahorita en una guerra en las redes sociales sobre estas cuestiones de cuántos fueron realmente. Fueron un millón o cuántos, mira. Por decir, en CNN, o en Expansión Política esto, la marcha del millón congrega cinco mil setecientas, cinco mil setecientas personas simpatizantes desde El Ángel hasta, bueno, hicieron una, una, un contingente, ¿no? Entonces, aquí pues es, es la seguridad ciudadana, la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, bueno, y la gente que, que, que contabilizó es de la Chainbound, ¿no? Aliada López Obrador, esto es lo que están. Entonces, esa guerra, pues, se dio en su momento de que, ay, cuántos fueron, válgame, fueron bien poquitos. Así, así lo vi yo al Gilberto Lozano, ¿eh? Y a un chingo de youtubers profrena burlándose, carcajeándose de, el número insignificante de apoyo al presidente, ¿no? Entonces, eh, salió este, este tipo de notas, mira, eso es una. ¿Dónde está? Esta. Luego, la, aquí, eh, salieron fotos porque tomaron fotos ahí. Dice, marcha del ángel al Zócalo, simpatizantes de AMLO, plantón del Fren en la plancha, fue regulado por vallas previamente colocadas, y pues salen ahí unas fotos, y en tiempo real, o tiempo real, pues se ve así como la que hizo el Frena, de hecho, se ve un poco más en la del Frena, en la marchita esa que hicieron, eh, pero este es el debate que traen entre ellos, pues, cuánta gente reunió más en estos momentos, y que la chingada, no, los del Frena somos más chingones, no, es que AMLO le dijo a la militancia que no fuera, y, y hay unos que se creen como youtubers que congregan gente, yo me acuerdo, voy a decir, eh, no voy a decir el nombre, pero yo me acuerdo que hubo un youtuber, Pediche, de esos Proamblo, que tenía, tiene supuestamente muchos seguidores, y se agüitó porque fueron cincuenta o sesenta personas, y estaba así como que no, es que la gente no jala, es que creen que porque tienen muchos seguidores en las redes sociales, cuando los invitas a una congregación, van a ir esos miles de seguidores, o cientos de seguidores, pues, se nota que es pura paja, pues, o sea, ahí se ve la realidad, y ya estamos hablando de hace rato, que a mí me lo comentó, no, es que, ¿por qué vienen hasta cincuenta personas? Él pensaba que porque tenía miles de seguidores y cientos, ya iban a ir esos miles, y no son líderes, no son líderes, ¿por qué van a seguir a un youtuber Pediche? que lo siguen porque habla de AMLO, y les y les lucra con el dinero, pero no lo están siguiendo a él, a él, o sea, están siguiendo a López Obrador, entonces, a lo mejor va a ir más gente, o iría más gente, si López Obrador convocara, y está presente en un mitinio, pudiera ser, porque se me hace muy extraño que el Frena les ganó el Zócalo en bastión obradorista en la Ciudad de México, y siguen haciendo un pedo en el bastión obradorista, es como si tú te metes a una zona panista, que supuestamente todos te van a repudiar, y pues resulta que ahí están instalados, ahí están haciendo su pinche desmadre, en zona obradorista, entonces, esta chingadera, como hay moscos, dice, dice, es mentira que Frena haya llenado tanta gente en su mano, no llegaron a mil, no te confundes, fueron ayer como ocho mil, y no fueron más personas por la pandemia, nadie le está diciendo esto, mira, aquí no somos pejezombis, para empezar, a nosotros nos vale madre el pleito que tienen ustedes con los de Frena, o los pejezombis, a nosotros no nos interesa ese debate, nosotros no somos ni pejezombis ni de Frena, somos de sur, y no nos confundimos, yo, yo como no soy de ninguno de los dos, ni me interesa ser ninguno de los dos, yo lo que soy es objetivo, o sea, a mí me caga el Vicente Serrano, ni lo puedo ver, el Vicente Serrano, Gilberto Lozano, que va a decir el otro, mira lo que está diciendo del de Sin Censura, no, Gilberto Lozano, a mí me caga ese pendejo, y todos los que lo siguen igual, pero, se ve más gente, ¿no? Se ve más gente, pues vamos a ponerle un poquito más, tampoco es la gran chingonería de lo que hizo Frena, estamos hablando cuando las calles disque reunieron un poco más, ¿no? Hasta un youtuber pediche, me acuerdo de esos proamblos más descarados que sacan dinero a la gente, hasta dijo, hay que hacernos una autocrítica por el crecimiento de Frena, una cosa así puso en el Twitter, ¿no? Y pues, no, 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 no es tanto, tampoco no tiene tanta convocatoria, pero tampoco el obradorismo hoy tuvo tanta convocatoria, ¿no? Pues estamos diciendo a ver qué explicación tiene, porque si en el dado caso ya está desgastado el discurso de las mañaneras y no la acción en la vida diaria que la gente ya se está enfadando, pues eso todavía está más preocupante, porque, pues imagínate si en el sur, bueno, en la Ciudad de México no tienen tanto poder, ahora en el norte, pues menos, en el norte nadie tiene poder, acá en Tijuana nadie quiere saber de los políticos, les vale madre, ya dicen todos son iguales de sinvergüenzas, nomás hablan, nadie le interesa ya, ya está desgastado el discursillo de disque cambio de los partidos políticos, entonces, dice el Vicente Serrano, sí, me equivoqué, dice, saludos desde, desde Nuevo León, Rafita, mi novio y yo siempre te seguimos, un saludo, Mónica, dice, pues es que el peje no ha hecho nada, dice, hay mucha gente que está como desilusionada, desilusionada, sí, eso es cierto, mucha gente sí está desilusionada, nomás allá en Pueblo Yaqui, en Vicame, en Potan, donde hablo con mis familiares, no quieren saber nada de este gobierno, mucho menos del PRI y del PAN, ¿no? Mucho menos, tú les hablas del PRI y del PAN, pues dicen, no, vale madre, pero están desilusionados porque están en la miseria, en pobreza, las, los caminos están igual de jodidos, pues eso es lo que hay, pues, pues eso hay, ustedes deben de hacer de, deben de hacerse una autocrítica, porque yo a lo que veo, yo no me encuentro muchos pejezombis en las calles, eh, ni en el trabajo, ni la gente pobre, ni los mecánicos plomeros que votaron por él, yo no me encuentro así que lo estén defendiendo, al contrario, lo que más encuentro es gente desilusionada y gente que ya no quiere saber nada, porque sigue el de las paletas, sigue bien jodido, caminando por todas las calles, buscando la gente, los mecánicos siguen igual, la renta sigue igual de cara, en dólares, súper carísima, la vivienda, todo sigue caro, ¿por qué van a seguir de, de pejezombis? Si ellos no votaron por, por ser fanáticos, ellos quieren resultados, a ver, yo vivo igual, todo está caro, pues dicen, ah, pues es igual, y votaron por él, eh, no sé si eso sea una desilusión nacional, o van a poner pretextos de que la pandemia y esas cuestiones, quién sabe, ¿no? O sea, yo, yo todavía, pues, yo todavía creo que a lo mejor López Obrador no, puede reunir más de ocho mil, de cinco mil, si no, pues estamos, está en un, en una grave crisis, eh, eh, pero los youtubers, pues dicen, no van a movilizar nada, esos no sirven, eso es por más que, ah, yo tengo seguidores, y que acá ellos no mueven nada, hombre, pueden tener treinta millones inflados de seguidores, no mueven nada, es puro blog, las redes sociales, es pura pendejada, mucha gente cree que con las redes sociales, ya son unos líderes, no, en la calle, pregunta, agarra a tus vecinos, así agarra a cada cabrón, y te vas a dar cuenta cómo piensa, yo aquí todo el mundo le pregunto, yo soy de esos que preguntan, y no, 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 aquí la gente, como que ya no es de ningún partido, ya la gente está harta de, de todos los pichis partidos políticos, dicen, todos valen madre, todos son iguales, no sirve ninguno, así es la, la, lo que están diciendo, dice, eh, yo, yo también ya estoy decepcionado con AMLO por las alianzas con los grandes narcos empresarios, la mafia del poder, que tanto criticaba el presidente, bueno, esa es una, otra, es la cuestión económica, que siguen igual, otra, esa es, esa es otra cuestión, una es eso, y otra es la, la cuestión económica, entonces, los de frena, o la derecha, pues, se aprovechan, de que como nada cambia, el discurso, que parecía, pues, una cuestión así, como que no pegaba mucho, pues, puede incluso manipular, ¿no?, que digan, no, pues, mira, estos de frena, qué chingón hablan, están, eh, contra el gobierno, pero, puta madre, qué, qué putazotes se están metiendo, ¿no?, pura pendejada, mira, pero, por decir el nuevo Laredo, ya llegó al grado, que López Obrador disminuyó el discurso, porque, pues, estaban gritando ahí, estaba el, el gobernador cabeza de vaca, hablando del conflicto del agua y todo, y, pues, López Obrador dice, no, pues, hay diferencias aquí, la chingada, y, no sé qué rollo, que la pandemia, ya me tengo que ir, no, 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 es que estaban, ya los, ya le están haciendo persecución a donde vaya, López Obrador, ya le están gritando cualquier cosa, ¿no?, entonces, el, el movimiento este de frena, que no sirve para nada, ¿eh?, este movimiento no sirve, pero, como el pueblo falta mucho educación política, pues, si las cosas no están saliendo bien, se aprovechan los viejos para decir, ah, conmigo, si van a salir las cosas bonitas, porque, mira, hasta, hasta en Jalapa, mira, exigimos renuncia a López Obrador, no solo en Nuevo Laredo, ahora en Jalapa, están chingue y chingue, ¿no?, con estas pinche y lonitas, gente aburguesada ahí, a ver si llega a pegar este discurso, como entre religioso, derecha, medio extraño, ¿no?, que nosotros no debemos de apoyar a, a, a estos grupos, ¿no?, estos grupos no sirven, pero, ¿cómo le vas a decir a la gente que está jodida, que, pues, tenga una reflexión, ¿no?, te van a decir, a ver, ¿y tú?, ¿y qué me ofreces?, no, pues, eh, lucha, resiste, ten ideología, ah, vete a la chingada, yo ya no quiero saber nada, y si llegan a ver un videíto de estos viejos pendejos del frena, pues dicen, ay, mira, como que sí simpatizo con algunas de sus ideas, o sea, empieza esta manipulación de, mira, con nosotros sí cambia las cosas, ¿no?, entonces hay que tener cuidado, yo alerto, yo alerto, porque esta chingadera, luego también se ve muchos canales antiobradoristas que no tenían, pues no tenían nada de presencia, y ahora andan como locos, tienen un chingo de visitas, bueno, puede ser eso alterado, también no infla, ¿no?, eso también no hay que creer mucho esas cuestiones, pero de que se están moviendo en las redes sociales y en las calles para hacer pedo, se están moviendo, eso es un hecho, ¿no? Entonces, yo categóricamente rechazo al movimiento de frena, que pues es un movimiento muy, no se sarra ese movimiento, pues, pero la gente, ¿cómo se lo explica? Mira, acá también salió una cuestión, lo de Tamaulipas, ¿no?, dice, AMLO da breve discurso entre protesta, en Tamaulipas no te queremos, son los de frena, pues, son los de frena, ya sabemos que son ellos. Y pues, aquí, yo no les voy a decir qué deben de hacer los obradoristas, porque eso, eso ya corresponde a ustedes, ¿no? Pero si ya están viendo que frena, en donde está yendo López Obrador, hay protestas, que también he visto ahí apoyo de López Obrador, ¿no?, como que se agarra, y pues, se puede dar un enfrentamiento entre frena y AMLO, bueno, los morenistas con los de frena, pero, si lo siguen dejando como solo, pues, que lo sigan acorralando, no tarda ya en que los de frena van a aventarle un huevazo, ¿no?, y se acuerdan que a Noronha le aventaron un huevazo, huevazos, no le dieron, no, pero imagínate que está hablando López Obrador y un fanático de estos religiosos le aviente un huevazo a López Obrador y se hace viral en las redes sociales como de repudio, ¿no? Todas esas cosas es una estrategia que se manipula con hashtag, con redes sociales, para imponer la agenda de estos cabrones, que, que aunque es un, es un pinche movimiento de esos que creen puras babosadas, que vienen centroamericanos, que Venezuela está metiendo las manos, que Cuba, habla como de Fidel Castro y de estatuas del Che Guevara y Fidel Castro con una pendejada sin límites, ¿no? Pero, eso vende, pues, eso mismo es la derecha de Venezuela, es la derecha gringa, anticomunista, eso, eso ya saben que con el tiempo va creciendo, ¿no? Va creciendo, poco a poquito y van creando su pinche estupidez, al, al momento en que ya empiezan a dividir en las redes sociales, como lo que ya pasó en Venezuela, yo advertía, cuando estaba Chávez, advertía siempre, con Hugo Chávez a la derecha, pues, la tenía alineada, ¿no? Pero les dije, ¿qué pasaría si Hugo Chávez ya no está? Y está maduro, cuidado con, con la derecha opositora y me decía un venezolano ahí en las redes sociales, no, no, esa derecha no sirve, que vale pura madre, Enrique Capriles, la pinche vieja esa de la, de la, ¿cómo se llama? una pinche vieja ahí, se llama capitalismo social, la carina, ¿sabes cómo chingados? Se llama la pinche vieja, son como unos cuatro cabrones ahí, entonces, la oposición, muy ligada a Fede Cámaras, tenía una estrategia muy definida, ¿no? hacer que Telesur cayera en audiencia o pegarle así con muchos negativos y todo lo que sonara chavista y sus líderes, pues ahí estaban chingue, 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 chingue y de forma agresiva, ¿no? sus protestas y todo, llegó al grado que si tú mirabas algo de maduro, de volada le caían todos los pinches anti-venezolanos y artistas y cuanta madre para hacer pedazos a la revolución bolivariana y ahorita ya está un poco no tan de crisis como estaba antes, porque antes tú veías un video de Maduro, puta, un chingo de manitas para abajo, todos tirándole putaza, ahorita ya no tienen así tan como lo tenían antes, ¿no? la oposición, se fue nivelando, ¿por qué? porque el mismo Chávez antes de morirse les decía a los funcionarios, oigan, ustedes hicieron una conferencia de prensa, dijeron algo en las redes sociales, despreciaban pues las redes sociales, nomás se enfocaban en el líder, ¡ah! que el líder diga eso, bueno, y en las calles también los beneficios de la revolución bolivariana pues eran opacadas por el chisme, por la oposición, por la inflación que a veces se incrementaban y entonces ocasionaba este socialismo permanente o revolución permanente donde los privados te siguen haciendo daño y te hacen colapsar la economía y luego la regla floquito y luego te la vuelven a colapsar y ahí anda, ¿no? esta fuga de capital es constante por ser una revolución permanente escucha las palabras que estoy diciendo entonces todas estas cuestiones quieren nacer como una copia claro que López Obrador no es maduro no es socialista del siglo XXI no tiene nada que ver con eso pero le tienen tanto miedo a lo que no sea pues se hace cuenta que el Gilberto Lozano cree que López Obrador difundieron una noticia ahí de que ellos intervinieron en Bolivia y por eso Evo Morales está ahí, ¿no? o sea, no, 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 no ahí la gente no quiere a la Yanine fue un golpe descarado nadie tiene que ver ahí ni López Obrador ni la revolución cubana ni el chavismo ahí el pueblo de Bolivia no quiere a su gobierno porque es servil porque no hace nada porque no recupera las áreas estratégicas y con Evo Morales había nacionalizaciones y expropiaciones y un programa indigenista había un socialismo del siglo XXI entonces por eso lo quieren a Evo Morales que le falta más agresividad sí pero lo quieren porque expropió y nacionalizó a los ricos a los enemigos del pueblo entonces todas estas cuestiones pues se debe de hacer un análisis ¿no? si tú no expropias ni nacionalizas ni haces nada y estás jugando a ver cuando la oposición o el frena va teniendo poder 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 y luego te quitan pues ya no estés de llorón porque te están advirtiendo ya te tomaron el zócalo ya ahí están chingui 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 y tu proyecto sigue laico los empresarios sigue no no es no es contundente y tú sigues ahí ah sí no me hacen nada no llenan nada no hacen nada entonces resulta que luego empiezan a voltear a la gente y los que te apoyaban pues están desilusionados porque no haces nada económicamente no te enfrentas a la burguesía puras mamaditas ahí entonces se desilusiona ese grupo y los de la derecha pues van agarrando poder bueno este grupito pendejo del frena entonces eso puede pasar hay que nosotros tener un análisis objetivo pues o sea bueno dejen dejen pongo aquí miren resulta que el Ricardo Salinas Pliego este pinche viejo fíjate lo voy a poner nomás aquí para que lo vean el chingado viejo qué horrible está ese pinche viejo parece diablo el hijo de su pinche madre véanle la cara de déspota yo no sé por qué lo pusieron de asesor del presidente de la república qué falta de respeto al pueblo de México qué traición al pueblo de México es asesor de López Obrador bueno este viejo dice que le dio la enfermedad esa y que pagó como más de mil pesos mil trescientos mil por algo pero no da la receta no la dice se la come el sola si es que le dio eso porque muchos dicen que es puro teatro ya que haz de cuenta que si tú andas jodido y la gente te está echando chingazos pues di que tienes eso el mentado covid pues que digas tú ay tengo eso para que la gente le dé lástima o te ponga algo ahí o generes polémica y luego ay ya se me quitó no tuve nunca esa chingadera que ya lo están utilizando todos para que se hagan los pobrecitos y tú les tengas lástima pues sí pero no da la receta en cambio el de ahí le dio esa chingadera y a toda su familia más de veinte le dieron ahí falleció incluso su mamá y ella misma nos pasó todo lo que tomó más que eso yo lo puedo pasar por whatsapp no eh se lo se lo de hecho lo compartió ella y ha hecho videos también ya me acuerdo que una vez hizo videos conmigo nomás es buscar ahí en la red en el canal creo que en su canal o en el de Lalo y dijo lo que deben de tomar para que te ayude ¿no? entonces eh fíjate el de ahí y estos pinche viejos que se la juegan de cambio no pasa la chingada receta si es que le dio dicen los pediches como los empresarios inflan a hambre y el viejo cree que la gente los sigue apoyando está muy equivocado bueno aquí vamos a ver dice saludos camarada la gente corrupta de regreso al PRIAM para seguir recibiendo recursos que se generen para implementar un modelo país vamos por desgracia dice uno bueno fíjense que estuve viendo hay uno de los errores que comete la gente mira por decir mira les voy a poner algo que los voy a sacar de onda a ver si es esto ahí está quiénes son esos personajes vas a decir bueno unos van a decir bueno yo no sé ni quién hijos de la chingada bueno aquí lo único que te debe de importar es el tipo de mensaje o reflexión este que está a un lado es el Marilyn Manson no este que está aquí y este que está aquí es el es el el vocalista y el líder de la banda de Nine Isch Nails que se llama Trens Reznor bueno y por qué hablo de estos cabrones que 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 importa estoy hablando de política y meto a estos cabrones porque ellos en las letras de sus casiones hablan de política y de religión y de todo pero su pinche sonido para mí es como un rock comercial o sea es un rock pop dices bueno esa pinche canción vale pura madre para mí no a otros les puede gustar un chingo pero cuando escuchas la letra dices puta madre o sea suena más agresiva estamos hablando de la letra no la música la música o la voz o eso suena hasta como comercial para mí pero la pinche letra vamos hablando de antes ya ahorita estos cabrones ya se aculonaron mucho estamos hablando cuando este tren red north pues influyó a marini manson son amigos pues te pongo la foto todo tiene que ver con esto entonces tú los ves esos cabrones y dices ah pinche vato se la truenan así dice de clásico pendejo por como se miran ay los tatuajes y luego el marini manson que parece pues parece loco y luego lo asocian con 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 lucifer y no sé qué cantas cantas pinche pendejadas pero eso es parte de la sociedad que no analiza al personaje estos cabrones se ponen de acuerdo ponte como ponte más llamativo para que la gente pendeja te vea ponte de mujer vístete de lo que sea y ponle a las pinche letras estas madres y la gente va a generar morbo y te van a creer que eres de un pinche anticristo pero van a estar ahí de mitoteros todo es propaganda mediático esos cabrones no son nada del diablo esas pinche babosadas por eso cuando yo los escuché así no me gustaba la música no pero les dije a ver la pinche letra de esta y les puse y la tuve que poner ahí traducción y letra por letra y la chingada no hombre encontré estos cabrones admiran a Nietzsche hay gente que escucha una música y no sabe que filosofía tienen eso es parte de la falta política de que tu ves a uno y crees que es un cambio ay si ya es un cambio no analizan el proyecto ideología yo veo canciones de estos cabrones y veo la filosofía de la letra cuantas personas ven una canción y no saben ni que chingados porque no tienen lectura yo aquí veo por decir en el álbum de hecho todo tiene coincidencia en el álbum que se llama Anticristo Superstar donde es productor Tres Reynor fíjate nomás todos los videos que salieron ahí incluso el de Sweet Dreams un poco antes pero traen el mismo enfoque la de Tornik Beauty for People Sweet Dreams es la misma mamada del video de Tres Reynor en el Nine Is Nails la de Closer es la misma chingadera Tetre parecer una cuestión así como pues no dice así como algo así como pues es que no quiero utilizar la pinche palabra porque se van a cagar pero una cuestión así de llamar la atención pero con una pinche letra que dice otra chingadera para que me entiendas la gente pendeja lo ve ay es el diablo dicen los estúpidos ponle atención a la letra pendejo primero y luego el anticristo superestar eso es una obra de Nietzsche así se llama hasta un pinche libro de crear al super hombre o al super ser humano todo tiene que ver con eso rechazar los códigos morales de esta sociedad de esta sociedad la religión hasta el sistema de gobierno le veo nihilismo le veo a Nietzsche le veo a Schopenhauer pero necesitan leer para poder ver eso eres un pendejo de novas ay voy a escuchar la musiquita ay mira que miedo me da este pinche viejo que que parece no se que madre quítalo ah pues ya valiste madre puede ser la sociedad mexicana de estereotipos y prejuicios como te ves te juzgo pero no analiza no vas más allá pues por eso los políticos se aprovechan si te vendo que soy un patriota y disquedizquierda la gente pendeja va y le cree pero no se ponen a investigar a ver donde está su marxismo leninismo maoísmo donde está la cierta izquierda no encuentras nada un pinche discurso vacío y su formación para la chingada no sirve para nada igual la derecha ves a cada cabrón y dices no estos vatos valen madre hasta en el discurso puedo detectar si sirves o no sirven bueno lo que quiero decir es que el Tren Reynor es el que le metió ondas al Marilyn Manson se le nota yo mira se le nota un putero que te da hay una influencia tremenda de hecho muchos no se han dado cuenta que en ese álbum Anticristo Superstar hay dos canciones que las escribe y le mete cosas el Tren Reynor una que se llama Deform Deformography esta que pinche letra tal más agresiva fija de su pinche madre y es una pinche canción tan zarra así parece como de disco pero la pinche letra puta madre mira esas pinche letras a los de Dizay a los cabrones de Cannibal Corp les dicen quítate a chingar tu madre porque la música está muy cabrona la de Dizay Cannibal Corp The Legend pero la letra vale pura madre estos cabrones si así como escribieran tocaran de agresivo fuera otro pinche pedo así entonces aquí el pedo es la letra yo no sé cómo una pinche canción tan zarra tan débil en la guitarra así la pinche batería que parece que el pinche baterista tiene hueva o muy sencillita ¿no? en un tiempo así peladita pero la pinche letra la escuchas ah cabrón esta pinche madre es de ellos dije ya me puse a ver tienen la misma chingadera los hijos de su pinche madre entonces hay una que se llama Star Fucker Star Soft no Star Suckers una cosa así estrellas no sé qué madre pero la letra hay que ponerle no 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 es una pinche letra la de reflexionando con Dios ¿no? todas las pinche canciones de estos cabrones es una es algo eh muy fuerte yo diría no por cualquier pendejo le pueden hasta culonar a alguno pero es el show ¿no? al Marilyn Manson lo visten con como la sociedad le tiene miedo no vístete de esto vístete de acá vístete de estas chingaderas en los videos y la gente pendeja ve eso y a la madre se caga ya con eso está generando un pinche rating enorme pura publicidad cabrón tú lo ves es más este cabrón a lo mejor hasta es cristiano y la está jugando es pura pinche faramaya para vender para vender discos generar polémica pero si traen una influencia tremenda de Nietzsche traen una pinche no 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 estos cabrones lo adoran al pinche Nietzsche entonces es parte de nosotros así analizamos los políticos músicos todo hay gente que tú lo ves y no te proyecta nada porque no trae nada eso es un repetidor de cuenta ves un cabrón no este güey no trae filosofía no trae nada quítalo a chingar a su madre pero a la gente le puede vender como que chingón no ah mira ya sea artistas políticos o lo que sea lo ves y dice ay mira que chingón no a nosotros no nos apantalla nadie nos va a apantallar el único que me apantalla así de verlo es el pinche cara de foca el perez prado usted que chingón es el hijo de su chingada madre es de pinche perez prado es cubano fue cubano no hay alguien que le llegue ese cabrón él creó ese pinche de esos pinche ritmos tan cabrones y cuando falleció no hubo un sucesor porque no sirven apantalló a todos del hijo de su pinche madre hasta el pinche resorte estaba encantado bailando el hijo de la chingada no existe alguien como perez prado es original el cabrón es un grande quien habla de perez prado quien se sabe alguna pinche canción que tocan esos cabrones nadie pues pinche pendejada hombre para que sirve la sociedad ahora ya me estoy volviendo como el Marilyn Manson y sus pinche canciones pinche sociedad zarra que si no sirve para nada bueno hay un asunto aquí que encontré fíjense antes de de tocar un tema hay una carta tremenda que le escribió Lázaro Cárdenas a Maus Etul mira la voy a leer pero primero quiero que veas estas 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 fotitos mira bueno aquí está la carta que le escribió Lázaro Cárdenas acuérdense que Lázaro Cárdenas muere en 1970 el 24 de junio de 1963 le escribe al líder comunista Maus Etul le pone señor Maus Etul presidente del partido comunista de la República Popular China acá está la firma de Cárdenas no crean que acá está mira Lázaro Cárdenas acá está pero vamos a analizar lo que dice esta carta distinguido amigo le dice para que vean que Cárdenas tenía amigos comunistas no Maus Etul es al nivel de Corea del Norte que ahorita un cabrón le escribe una carta a los coreanos al mariscal que le diga distinguido mariscal eres un chingonazo te vengo a dar una reflexión ahorita en tiempo de definición de izquierda es lo mismo pues Lázaro Cárdenas en en mil novecientos sesenta y tres le escribe a a a Maus Etul esto para que ustedes lo lean vean que grande dice distinguido amigo tengo el honor de manifestar a usted que hemos seguido con el señalado interés y cuidadoso atención del reciente desarrollo de las relaciones de los partidos comunistas de la república china y la unión de repúblicas socialistas soviéticas y es motivos de satisfacción su resolución en entablar conversaciones para quitar las diferencias que han surgido en cuanto a la interpretación de los principios que norman el movimiento internacional inspirado en el marxismo leninismo ven como Lázaro Cárdenas le interesaba el marxismo leninismo ahora que les interesa a los culones el liberalismo culón la socialdemocracia de culones y vendido bueno entonces Cárdenas no lo comparen no agar como dijo el cucho ayer no agarren a Cárdenas y valen pura la dijo con la uve si valen pura no agarren a Cárdenas así estaba encabronado es lo mismo que nosotros decimos nos parece que existen completas coincidencias entre los dirigentes de ambos partidos así como entre los amigos del socialismo en el mundo en el sentido que tales diferencias perjudican seriamente la unidad de los comunistas en el ámbito internacional y la amenaza dentro de las fronteras de cada país aquí está haciendo una crítica como hey no se estén peleando los revisionistas con el maoísmo confiamos en que en el futuro haya un hay un empeño unificador los partidos comunistas de los dos países socialistas más grandes del mundo así como los demás que eventualmente intervienen tendrán presente la responsabilidad que adquieren ante las fuerzas proletarias que el lucha luchando por sus intereses de clase luchan por sus intereses de clase las que se oponen a la opresión imperialista de los pueblos y naciones extranjeras fíjate lo que la visión de Cárdenas está hablando como comunista está hablando de intereses de clases la opresión imperialista de los pueblos los partidos comunistas fíjate como escribe ahí detectas a un socialista o alguien que le interesa la lucha verdadera contra los capitalistas y aquí dice aquellas que luchan por la defensa del socialismo en sus respectivos países habla de los movimientos internacionales los objetivos debo manifestar usted a una carta igual que le enviamos a Nikita Kruchet del secretario general del partido comunista de la unión de repúblicas socialistas soviéticas respondiendo a nuestro más sincero deseo de que se restablezca en breve la unidad ideológica política y estratégica del movimiento comunista internacional y ahí dice aprovecho esta oportunidad para saludar a usted cordialmente haciendo los mejores votos por el progreso del pueblo de la república popular china y su bienestar personal Lázaro Cárdenas esta es una carta chingona que le escribió ¿por qué? porque Cárdenas estaba preocupado de que con la pinche división los gringos pudieran avanzar esto tiene que ver ya después de Stalin como los vendidos revisionistas pues empezaron a desmantelar todo el stalinismo y empezaron a satanizar Stalin para luego entregar todo al libre mercado o una gran parte del libre mercado a la mafia rusa llegó la mafia rusa empezó a privatizar a generar saqueos en áreas estratégicas y pues ya no es lo mismo a lo que era antes con Stalin ni la China que era antes colmado ahora si hay narcos hay violencia hay una economía mixta pero ya no es la misma como era antes que era una revolución verdadera con Stalin y colmado entonces es una carta que ves a Lázaro Cárdenas muy preocupado aquí les voy a poner una foto donde sale Cárdenas con el líder Mao Zedong mira aquí lo puso un güey mira aquí está aquí está Lázaro Cárdenas con el líder revolucionario Mao Zedong estas eran relaciones exteriores chingonas no las zarras de ahora estas eran relaciones revolucionarias profundas porque iba Cárdenas a hablar con el mismo Mao Zedong le escribía le contestaba te admiro Mao Zedong tú eres un verdadero comunista y el Mao Zedong le contestaba tú también Lázaro Cárdenas chingate a los ricos y estaban en coincidencia con chingarse a los ricos en chingarse a los capitalistas ahora en qué coincidencias no hay un proyecto contra los capitalistas contra los empresarios son culonadas de programitas sociales que valen pura madre la gente sigue viviendo en la miseria pero antes hacían estas pactos de unidad no usted dice dice aquí necesitamos empezar por limpiar la suprema corte de de la suprema corte dice Cárdenas es el mejor presidente que debió escoger alguien que continuara con el proyecto socialista bueno esta es la crítica que hacen los camaradas de sur que tienen razón porque miren quién sale aquí le voy a poner una foto a ver si saben quién era el sucesor legítimo de Lázaro Cárdenas falta que no sepan van a estar reprobados quién era el sucesor bueno aquí está primero antes una foto del Che Guevara con Mao Zedong otro admirador de la gran revolución china mira aquí está el Che Guevara y enfrente está el camarada Mao Zedong conviviendo entre comunistas donde ves empresarios burgueses el Slim el Romo esos cabrones aquí donde está el gran capitalismo no existen esos pinches viejos eran derrotados era pura alianza obrera campesina trabajadoras trabajadores esas alianzas que valen la pena no como la política de ahora que vale pura madre son puro pinche y vendido a gachón culón entreguista estas pinches alianzas revolucionarias eran las chingonas esto es lo que hacía el Che Guevara buscar la unidad con los comunistas no con el sector privado para sus inversiones de mierda que no sirven para nada esto era el verdadero temblor que tenían los pinches empresarios cuando llegaran líderes así no mira les voy a poner una que están diciendo que el verdadero sucesor era era este mira pero pongan atención a la foto a ver si lo reconocen aquí está el sucesor de Cárdenas el que debió ser no el pendejo que está aquí a un lado que vale pura madre no este pinche viejo el camacho este Avila Camacho vale pura madre ese pinche viejo para qué sirve acá era la opción el que está acá Francisco Mujica aquí era el verdadero cambio revolucionario desde ahí empezó mala chingadera en la sucesión de quién iba a ponerse al mismo nivel de Lázaro Cárdenas resulta que ningún cabrón le llegó ya terminó su sexenio Cárdenas y todos los que vinieron valieron pura madre todos ninguno extropeó nacionalizó ni se chingó a los empresarios valieron madre pura pinche bola de culones vendidos hasta ahorita son culones y vendidos aquí si hubiera escogido a Francisco Mujica pues quién sabe a lo mejor le llega hasta el mismo nivel que Cárdenas o hasta lo supera quién sabe a lo mejor fuera hasta más chingón que Cárdenas ya en la presidencia aquí está Francisco Mujica y no es el culón Mujica de Uruguay que ese vale madre ese viejo no sirve estamos hablando de Francisco Mujica el que estuvo en el gobierno con Lázaro Cárdenas un verdadero patriota que simpatizaban con todo las expropiaciones y nacionalizaciones contra los ricos estos son los líderes que nos gustan no los culones de programitas a nosotros nos gusta que le quiten al rico todo no nos gustan los pactos mafiosos tampoco ni los culones dice vomita la vomita foto no como la bonita foto no como los narcos empresarios con Trump pues si estas son chingantes son fotos chingonas muchachos esto que te estoy poniendo es histórico bueno aquí está el Francisco Mujica bueno hay algo que también salió a relucir lo que anda haciendo Beatriz Beatriz Müller en el Vaticano no para que el Papa pidiera disculpas sobre la la actuación de la iglesia pues no nomás con con la con la esclavitud y conquista sino con todo lo que ha hecho estos cabrones de de estar en cosas perversas lavado de dinero y muchas cosas infantiles que han hecho entonces el Papa Francisco ya contestó a AMLO aceptó fallas históricas durante la conquista claro que le mandó un papelito ahí no lo va a hacer así pública la iglesia eran unos asesinos mercenarios hijos de la chingada no pues la van a disfrazar había un que otro jesuita bueno hombre había un que otro cabrón ahí bueno y yo como Papa Francisco también hago cosas como que le hago a locos media bonitas en discursillo barato ahí nomás me la llevo pasándola no entonces que pasa ahora que nosotros cuando hablan de esto de la conquista y toda esta chingadera a mí se me viene un nombre legendario no sé ustedes pero yo así soy se me viene este cabrón que está aquí este cabrón es grande y nadie habla de él porque nadie habla de él porque a nadie le interesa hablar de él aquí ahora les interesa sacarte dinero es todo y el super chat y hablar de AMLO 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 para lucrar con la política no les interesa que aprendas de la política y a los anti AMLO tampoco les interesa que aprendas de la política entonces a mí me viene este camarada que es un gigante que por cierto hay muchas cosas que hay que decir de él yo nomás de ver así la foto mira se me vienen cosas hermosas de Francisco Tenamastle es un guerrero hizo rebeliones grandísimas yo lo considero casi al nivel de Tupac Amaro así así mira Francisco Tenamastle para mí es un grande él estuvo en Jalisco Aguascalientes Colima Zacatecas y Durango echando putazos a estos pinches conquistadores hasta dormido el hijo de su pinche madre le llamaban el señor de Nochislán que ya estaba en Zacatecas que ahora abarcaba también Jalisco Aguascalientes todos esos pinches años donde este Francisco Tenamastle que así fue bautizado pues vio toda la opresión lo torturaban se lo cogían le hacían de todo vejaciones de todo tipo y hasta que se hartó los españoles lo llamaban chichimeca todos estos cabrones era despectivo eres un pinche chichimeca decían los cabrones era tal el pinche y pedo que el Luño de Guzmán empieza a mandar porque es el que se creía amo ¿no? de nuestro país manda a Cristóbal de Oyate que ya gobernaba en Guadalajara que por cierto mira los yaquis en 1533 ya le habían puesto una putiza al sobrino de Nuyo de Guzmán que era Diego de Guzmán nomás para aclarar bueno este Francisco de Tenamastle ya para 1540 ya había derrotado dos veces a Miguel de Ibarra dos veces a Miguel de Ibarra en la guerra de Mixtón que nadie se acuerda de esa pinche guerra legendaria luego se chinga a Cristóbal de Oyate y luego el virrey Antonio Mendoza ya emputado manda asustado el pinche viejo manda Pedro de Alvarado otro pinche conquistador y no podían con él acuérdense que ese Pedro Alvarado era conquistador de Guatemala Honduras y El Salvador pero era tan soberbio el hijo de su pinche madre del Pedro Alvarado que empezaron las lluvias ese dijo yo me voy a chingar a Tenamaxle le dijo al Antonio de Mendoza era el virrey este pinche Antonio de Mendoza les digo así porque no saben mucho de historia no saben mucho de nada saben nomás de youtubers pediches de AMLO que te sacan dinero es lo único que saben entonces tengo que hablar de historia el Antonio Mendoza era el primer virrey de la Nueva España en los años de 1535 al 1550 y luego estuvo en el segundo virreinato del Perú en 1551 al 52 acuérdense que Francisco de Pizarro es el que conquista el Perú te estoy hablando de los mafiosos de antes los sinvergüenzas de antes que eran los conquistadores españoles ahora son los mafiosos empresarios no bueno estaba hablando de los corruptos de antes los que tenían esclavizado a nuestro pueblo entonces manda Pedro de Alvarado el virrey de Antonio Mendoza virrey el virreinato de la Nueva España así le llamaban a los territorios conquistados aquí en América Latina y un chingo de partes por los españoles que hacían el sistema de castas por eso le llamaban el virreinato pues Antonio de Mendoza era el virrey se creía en la gran chingonería ahora el virrey es Carlos Slim pero pone a los políticos bueno entonces estos cabrones le llaman a Pedro de Alvarado pero el pinche viejo empieza a ver lluvias es herido el pinche caballo le cae encima y vale pura madre el pinche viejo era un pinche conquistador muy pendejo este Pedro de Alvarado yo no sé cómo conquistó Guatemala Honduras y El Salvador le cae encima su propio caballo y se chingó el viejo pendejo no sirvió entonces el Tenamatle lo derrota fíjate cuántos derrotó derrotó a Pedro de Alvarado derrotó a Cristóbal de Ollate y a cuál otro te dije primero derrota dos veces a Miguel de Ibarra que ese pinche viejo usted era una cagada ese Miguel de Ibarra y luego Cristóbal de Ollate y luego al Pedro Alvarado entonces este Tenamatle es al nivel del rey Colimán acuérdense que el rey Colimán derrota dos veces a Juan Rodríguez de Villafuerte puro pinche conquistador pulero Francisco Álvarez Chico y a Cristóbal de Olí que dice en la historia oficial que luego vino otro pinche conquistador Gonzalo de Sandoval a derrotar al rey Colimán bueno Francisco Tenamatle y el rey Colimán son chingones derrotaron a tanto pinche conquistador y general y venían y se la pelaban los hijos de su puta madre pero quien habla de Francisco Tenamatle quien habla nadie hablan de puro youtuber pediche ahora que vale pura madre esos cabrones mandan sacando dinero bueno al Tenamatle ya que lo agarraron lo deportaron a Valladolid en España lo presentaron ante el rey de España y el consejo de India todo esto lo dijo Bartolomé de las casas pero hay un diálogo memorable del mierda conquistador Miguel de Ibarra con Tenamatle estamos hablando que Miguel de Ibarra era el conquistador culero que le habían dado Guadalajara para que él se hiciera loco y robara y esclavizara y Tenamatle lo traía loco al pinche viejo bueno en uno de esos pinches debates Tenamatle le dijo yo quiero que regrese en paz pues nosotros estamos en nuestras tierras es decir lárguense conquistadores de mierda estas son nuestras tierras que chingados andan haciendo esclavizando a nuestro pueblo entonces Miguel de Ibarra le contesta amenaza incluso a Tenamatle le dice si no te rindes te van a chingar pendejo y Tenamatle le respondió nosotros por fuerza nos exponemos por la defensa de nuestras tierras pero a ustedes quien chingados los ha llamado hijos de su puta madre fíjate que huevos tenía este Tenamatle que grande eras muchacho cabrón porque este pueblo pendejo no no te alaba porque no habla de ti este pueblo estúpido que no sirve para nada porque no hablan de ti de Francisco Tenamatle puras pichis pendejadas ahora pura política simplona de ilusionarse de culones hijos de la chingada no 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 este era grande desde aquí de nuestro corazón Francisco Tenamatle te recordamos con mucho cariño porque echaste putazos y vamos a seguir tus ideales de la defensa de la tierra de quitarle a los empresarios su tierra y hacer una propiedad colectiva ese es el proyecto de Francisco Tenamatle echarle chingazos a los ricos también hijos de su puta madre a los extranjeros invasores y a los ricos de aquí que explotan la mano de obra dice bonita foto no como la de Trump dice saludo Rafita que chingona la historia muchacho cabrón bueno bueno vamos a empezar dice Eduardo quienes son los tesoreros de sur dice aquí para empezar a juntar dinero para las giras que vienen espérense porque eso también se va a definir vamos a empezar a definir eso de las de las giras de sur con ustedes abrazados van a ser pinches convivios el cucho quiere andar conmigo también porque dicen que va a haber muchas comidas y la chingada entonces y también quiere estar en el proceso revolucionario entonces les mando un saludo camaradas espero alguien agarrado el rollo sobre estas cuestiones históricas que es momento de nosotros traerlas de regreso son cosas del pasado pero te crean una formación profunda de tus raíces no que seas pro slim pro romo y pro esas mierdas que no sirven esos pinches culones de ahora para que sirven pro ricos no yo mejor te invoco a Francisco Tenamacle que ese era o el rey Colimán esos cabrones o a Cajeme o a Tetaviate o a Zapata o a Francisco Mujica o a Lázaro Cárdenas los verdaderos antiburgués y te mando un saludo pichi camarada ¡Gracias! ¡Gracias!